Música Entonces he titulado la comunicación, la enseñanza de la pronunciación del francés en España a través de la correspondencia que hay entre sonidos y números y la adaptación del método Robertson, que probablemente conocéis muchos de vosotros, a las obras de Joaquín Mendizábal, que es un profesor de un instituto de Zaragoza, en su época que no encontró absolutamente nada, a lo mejor vosotros tenéis alguna información sobre él, y de Leandro de la Voz, que hay algunas veces que aparece como RL, y en un libro que hace con Multifiel, que tenéis ahí una copia, que luego estiré, aparece como Leandro de la Voz. Y no voy a ir, voy a ir rápido en la medida de los estudios. En un estudio que realizamos anteriormente, que está publicado en la revista Doquimán de 2002, de la Asociación Sifles, de profesores de la historia del francés, nos hacíamos eco de una clasificación metodológica sobre los diversos métodos para enseñanza del francés en el siglo XIX. Y partíamos de la propuesta que hace un autor, Tomás Escriche y Meiz, en el que distingue el método teórico, el método teórico práctico y el método práctico. No es el momento aquí de caracterizar cada uno de los mismos, ni de entrar en polémicas acerca de la cierta total representación, pero defendíamos la existencia de un tercer método, que es el método práctico teórico, y pretendemos en este estudio profundizar el análisis de este último del método práctico teórico, limitándonos a la cuestión de la pronunciación. A partir de las obras y propuestas metodológicas que realizan Joaquín Mendizábal y Leandro de la Voz, y que poseen como característica sobresaliente y utilizan un sistema de representación numérica para los sonidos del francés. Básicamente podemos entender el método práctico teórico como la inversión del orden tradicional, es decir, del método teórico práctico, en la presentación del contenido que los alumnos de la manera entera. Es decir, primero se ejercita la lengua a través de la lectura, la traducción, etc., y en segundo lugar se presenta el contenido teórico, es decir, las reglas. Indudablemente llevar a la práctica tal enfoque metodológico presentaba una dificultad mayor. ¿Cómo hacer que un alumno le diera una palabra, una frase, o emitiera una simple correspondencia entre letra y sonido sin una indicación previa? El método práctico de Pizzerrer solventaba el problema proponiendo una tercera columna en la que reproducía la pronunciación figurada del texto francés. El alumno podía así, ayudándose de la viva voz del maestro, comenzar a hablar en francés desde el principio, sin necesidad de reglar la vida. Joaquín Mendizábal y Leandro de la Voz, siguiendo el método de Robertson, utilizarán un sistema totalmente novedoso, la representación de los sonidos franceses a través de los números. Y lo hacían a partir de un sencillo cuadro en el que se establecen tales correspondencias, mediante la inserción de un número en la parte superior del texto. Y a partir de aquí el alumno es capaz de comprender la lectura del texto francés sin necesidad de reglas. El invento, ingenioso donde los hay, eso es así, no podía sino atraer a propios extraños. Y él es y de tales obras se muestra por las innumerables reediciones que aparecen. Hemos organizado la comunicación en tres partes. En primer lugar vamos a establecer una contextualización de tal proceder, es decir, de dónde viene este sistema numérico. En segundo lugar vamos a exponer el método Robertson referido a la enseñanza de la pronunciación. Y en tercer lugar hablaremos de las adaptaciones del método Robertson en dos autores españoles, en Mendizábal y en De la Borde. Para ello hemos partido de las obras de Robertson de 1839, el Club de pratique analytique théorique, las obras de Joaquín Mendizábal, que es el Robertson español, o sea, curso práctico teórico de la lengua del 46, y la gramática francesa, que es una reedición, pero hay muchos cambios según el método práctico teórico analítico de Robertson del 60. Y las obras de De la Borde, uno que publica con Multiciel en el 51, novísimo curso práctico analítico teórico, y otro libro que él firma el solo, Nuevo método de la lengua francesa en 80 y 10. Se escribió Nuevo método de la lengua francesa en 60, 70, porque consideraba que se podía hablar en francés en 60, 70 y en 80. Por lo tanto, vamos a empezar, en primer lugar, con la contextualización, de dónde tiene este sistema numérico. Mendizábal no esconde que su propuesta se basa en Robertson, quien en sus manuales destinados a la enseñanza del inglés, que es porque Robertson era profesor de inglés, alumnos franceses, utiliza la representación numérica para representar los sonidos de tal idioma. Robertson, Charles Theodore Robertson o Robertson, es un pseudónimo de Theodore Laforte, y mereció una entrada en el nouveau LaRouche, en el illustré, de 1898. Tal entrada desapareció en las ediciones posteriores. Ahí veis lo que aparecía de Robertson. El sistema de representación numérica de los sonidos no es propio de Robertson, puesto que Tomás Sedindan, John Walker y Carlotti habían ya propuesto tal modo de figuración. Sedindan efectúa estudios de fonética acerca de las diversas regiones británicas, es decir, Irlanda, Escocia y las regiones de López, con un ánimo prescriptivo. Para representar la diversidad de las organizaciones presentes, coloca un número del 1 al 3 en la parte superior de los diferentes grafemas utilizados para representar las vocales, presentándolos bajo forma de columnas paralelas. Aquí lo tenemos. El sistema pone un punto, un 1, un 1, un 2, un 3, en cada una de estas realizaciones de las regiones británicas. Walter, en su diccionario publicado en 1791, recoge el sistema de pronunciación de Sedindan, aplicado a las diferencias realizaciones regionales de los sonidos. Aquí tenéis un ejemplo con la palabra anécdota, que cómo lo hace. No es nuestra intención en esta comunicación, efectuar una indagación histórica precisa acerca de las relaciones de tal sistema con respecto a otros métodos de figuración de la pronunciación de los sonidos. Ya lo realizó un estudio a Lanquén en 1994, que distingue entre los alfabetos conépticos basados en los caracteres romanos, como Alicia Negre, los alfabetos icónicos, utilizados por Wilkins y Charles de Bosch, y dentro de los cuales existiría el sistema propuesto por Sedindan y Walter. El diccionario de Walter conoció un enorme éxito, en el mundo abonsajón fundamentalmente, y tuvo más de 100 realizaciones. En cuanto a la propuesta de Carlotti, el propio Robertson declara que se ha creado un nuevo alfabeto, que ha creado él un nuevo alfabeto a partir del sistema de Carlotti, que es un sabio profesor italiano. No podemos establecer, sin embargo, nada más preciso, puesto que nos ha sido imposible encontrar publicado dicho sistema. Carlotti había obtenido el premio Polney en 1841 por una memoria que tituló Lingual diversitas alienas hominim ad hominim. La que dicho lingualista efectúa, a juicio de la comisión otorgadora del premio, un análisis ingenioso de los sonidos producidos por el aparato bucal. Viene sabido que el orientalista francés, el conde de Bolney, tuvo un encuentro con William Jones y concilió la idea de un alfabeto universal, y lo propuso en su obra el alfabeto europeo apliqué Holanda-Asia. Era consciente, no obstante, que su propuesta debía de ser mejorada. Y entonces legó al Instituto de France la suma de 24.000 francos para establecer un premio a quienes consiguieran establecer un alfabeto armónico. Y la comisión otorgadora del premio valoró la propuesta de Carlotti como una contribución interesante, si bien es cierto que no resolvía la cuestión planteada por dicho premio, es decir, la constitución de un alfabeto que permitiera la transcripción de todas las lenguas. Esta es una cita que tiene Robertson sobre el sistema que tenía Carlotti. Si reconstruimos la propuesta de Carlotti a partir del sistema utilizado por Robertson, que luego lo veremos, el tratado de Carlotti proponía fundamentalmente una reorganización de los símbolos gráficos destinados a representar los unidos, utilizando los siglos numéricos para mostrar el grado de apertura creciente en la pronunciación de las vocales. Podemos comprobar que la utilización de los números en Walker y en Carlotti es completamente diferente, indicando cualquier variante en la pronunciación de los profesionales del inglés, sin describir articulatoriamente las mismas, indicando Carlotti un rasgo esencial de vocalismo. Es curioso también y significativo observar que en las explicaciones preliminares Robertson menciona al propio Bolme y nos da una cita de él que he sacado que yo creo que la leéis refiriéndose al sistema, a lo que quería hacer Bolme. Robertson cita igualmente a Delgoss y también cita a Payton, que lo tenemos aquí, Payton, no sé si lo veis, ¿no? Lo cual quiere decir que Robertson era un conocedor de la vida científica de su tiempo, lo cual plasma en su propuesta el modo de aplicarlo a la enseñanza de inglés. No olvidemos que la unificación del alfabeto de todas las lenguas presentes en el mundo constituía una derivación lógica de las preocupaciones de los ideólogos del siglo XVIII. Los efectos de tal idea serán presentados por la Asociación Internacional de Trabajadores en su congreso en 1867. Y este congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores dice que es de la opinión que una lengua universal y una reforma de la autografía serán un beneficio general y contribuirán a la unidad de los pueblos y a la fraternidad de las naciones. Esto lo saca de una cita de Mandolier que tiene un artículo en la revista Estadio Document de un congreso que se hizo sobre la enseñanza de la pronunciación. Retomando la idea de Edouard Raou, preconiza también una reforma radical de la grafía del francés bajo el nombre de la fonografía. Y estaba convencido este señor de que la ausencia de esta unicidad lingüística era una más es un poco exagerado pero en fin era una más entre las barbarias de su tiempo en parambol con las guerras las aduanas o las religiones. Es un poco demasiado por ello. Un último dato permite también contextualizar un poco esta la iniciativa de Roberson. Las relaciones que los ideólogos establecieron entre la gramática y las matemáticas puesto que el método lógico-analítico que permite descomponer un juicio en una serie de proposiciones. No me voy a extender en esto porque el profesor Esteban Montoro del Arco hace un artículo muy bueno sobre la relación entre la lingüística, la gramática y las matemáticas. Una vez hecho esta contextualización vamos a pasar a analizar el método Roberson a través de su obra Coup Hacique Analytique Theoretique de la Lando de 1839. La utilización por Roberson de signos numéricos para representar sonidos se sitúa por lo tanto en el en el adiafón científico y lingüístico presupuesto anteriormente. La originalidad de Roberson consiste en haber integrado tal idea o tal invento en un dispositivo global configurando un método de aprendizaje de la lengua inglesa totalmente original válido por supuesto para cualquier lengua que se sitúa a medio camino entre el método teórico y el método natural que estaba en la época representado y que Roberson en su obra lo cita. Roberson indica que para saber una lengua hace falta en primer lugar pronunciar correctamente reconocimiento que la pronunciación de una lengua extranjera no estaría fácil no lo reconoce y piensa que puede adquirirse una buena pronunciación y entiende que la mayor dificultad la encontramos en la mitografía y entonces pone este ejemplo dice que estas palabras estos sonidos se pronuncian de esa otra manera de inglés estos sonidos no tienen ninguna dificultad para su pronunciación para un alumno francés la dificultad viene dada por el hecho de que a una letra le corresponde un sonido diferente del valor hipotético que debería tener emprende así la tarea de construir un nuevo alfabeto para representar los sonidos ingleses válido sea cual sea la realización gráfica del mismo dice que crearemos un nuevo alfabeto en el que toda la pronunciación inglesa estará representada por signos cuyo valor no puede variar jamás tal alfabeto no puede ser el alfabeto habitual que distingue cinco vocales seis si se cuenta la y e indica que en el francés y y son en realidad una representación de sonidos vocales por tanto habría en francés no cinco vocales sino siete e o u u a e i y nos dice y lo explica de esta manera la clasificación de los sonidos vocales según 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 la apertura distingue dos serios ahora os lo vuelvo a poner estas una primera serie y una una primera serie que sería ay que sería esta y una segunda serie la otra la existencia de dos series de sonidos vocálicos viene dada por la configuración la conformación él utiliza este término de los órganos articulatorios en la primera serie lo lo leis ahí la boca toma una cierta posición que podemos llamar vertical y se representa por un cero es decir que los labios se contraen y forman y tienen la forma oval mientras que para la segunda serie es decir la A la E y la E la abertura la abertura de los labios en lugar de hacerse a long dice se hace a la osa Robertson prefigura así la oposición entre la articulación vocálica de lévra arrondida y lévra allongerse según la terminología actual en segundo lugar como él indica como él mismo declara este orden no es arbitral tanto la serie E O U U como la serie A E I poseen una razón de estar situadas en tal orden los dos primeros sonidos se articulan du fond de l'organ los sonidos O U E en el centro de la cavidad vocal articulándose los dos últimos U y prácticamente sur le lévra prefigura por ello igualmente los conceptos de vocales anteriores y posteriores y uniendo el primer criterio con el segundo determina que la producción de un sonido consiste en una determinada configuración de los labios conjuntamente con el lugar en que se produce el sonido En este cuadro lo veis cuando hace el sistema que a mí me parece es realmente novedoso y muy bueno Por tanto las ideas de Robertson aplicadas a la enseñanza de la pronunciación de una lengua extranjera son en todo punto innovadoras En primer lugar intenta clasificar los sonidos me paso Intenta clasificar los sonidos de una lengua diferenciada de los conceptos articulatorios y en segundo lugar no propone un sistema de pronunciación figurada que reemplaza al alfabeto gráfico habitual sino que elige números y signos para consignar los valores permanentes de los sonidos vocálicos y consonánticos presentes en las diferentes realizaciones gráficas las siete primeras cifras para las vocales y desde la octava hasta las diecinueve para las consonantes aquí lo tenéis que tengo estos son el cuadro que pone de las consonantes no sé si lo veis bien pero es así y pone y pone y pone también los signos siguientes el signo fermé que pone una rayita el abierto un puntito y tres dos puntitos y luego para las consonantes que le llaman nos apeló signos complementarios con son relatif poner estos sonidos para Robertson dicho sistema posee varias ventajas no perturbar el alfabeto gráfico tradicional reemplazar la larga y costosa lista de reglas de lectura y poner al alumno directamente a leer en voz alta un texto este es el texto que él pone una observación importante que podemos hacer antes de pasar a la adaptación del método de bien dictada Robertson no describe los sonidos ingleses tampoco la cia Water o Carlot Robertson explica la configuración articulatoria para pronunciar los sonidos vocálicos del francés y posteriormente en las lecciones siguientes de las consonantes y atribuye a cada uno un valor numérico utilizando igualmente algunos caracteres complementarios como el león no olvidemos una cuestión fundamental utiliza los sonidos existentes del francés para realizar una equivalencia aproximada con los sonidos vocálicos del inglés es consciente de ello y declara que hemos llegado a hacer figuraciones más o menos de los sonidos de las vocales sin cambiar la ortografía completa su sistema de enseñanza de la pronunciación mediante un método que podemos caracterizar como práctico teórico cuyas características son por un lado fabrica textos pedagógicos a partir de las frases de la conversación corriente y de obras literarias y dichos textos toman la forma de un cuento de tres páginas de una novela corta también de doce páginas y de una novela de aventuras y luego por lo tanto fabrica textos pedagógicos pero también utiliza lo que el término deducción deducción no debe de pensarse que Robertson defienda la práctica de una gramática deductiva a banaleta sino que se trata de un simple procedimiento de presentación primero presenta los ejemplos y luego las reglas puesto que no solicita al alumno ningún tipo de reflexión o de búsqueda de las reglas implícitas en los ejemplos sino simplemente la constatación de algo evidente vamos a pasar ahora bueno esto es la continuación que no me he enseñado antes de lo que establecía de esto de aquí de los sonidos fermé ouvert la realización en francés poniendo los ejemplos correspondientes sonido natural abierto cerrado en segundo lugar vamos a analizar las aportaciones de Mendizaba ignoramos de que modo Joaquín Mendizaba el catedrático de francés en el instituto de Zaragoza pudo conocer el método Robertson el caso es que publica una primera obra titulada el Robertson español se acuso práctico teórico de la lengua francesa en 1846 que conoce varias ediciones como es la de 1860 y luego otra en 1883 que es prácticamente lo mismo pero la de 1860 tiene muchas variaciones con respecto a la de 1846 la de 1860 la utiliza gramática francesa según el método práctico teórico analítico de Robertson en cualquier caso Mendizaba adapta el método Robertson a la enseñanza de las francés manteniendo sus principales aportaciones el Robertson español del 46 está compuesto de 50 lecciones siendo las cuatro primeras totalmente prácticas es decir sin que exista ninguna referencia a regla alguna o bien a teoría y el contenido de cada lección es un texto de lectura con los signos numéricos en la parte superior una traducción literal la composición y la conversación a continuación de la advertencia es decir que lo llama así pone el cuadro de los sonidos para la lectura y la explicación se los tenéis ahí es este no he puesto porque no pensaba sacarlo es esto aquí lo tenéis reproducimos el texto mediante el cual el propio Mendizaga que lo tenéis en la parte de atrás explica la tabla porque el libro este parece como una vía pedagógica para el profesor es complejísimo y dice la explicación de esta tabla es sencillísima toda letra que no lleve signo o igualismo sobre sí se pronuncia como en español toda letra que lleva el pelo se cae y por último la letra o letras que lleven el igualismo o signo sobrepuesto se pronuncia como indica el igualismo o signo que lleva bueno lo tenéis ahí podemos observar varias diferencias que calificamos de importantes con respecto a Robertson Robertson había descrito los diferentes sonidos vocálicos y consonáticos existentes en francés mediante una descripción articulatoria válida para su pronunciación efectiva asignándoos un número por lo tanto bendita Barçol tenía que reproducir dicho sistema vemos en la tabla correspondiente que no lo hace por el contrario desaparecen las explicaciones acerca de la articulación de los diferentes sonidos del francés de tal modo que se pierde tanto la distinción de la doble serie vocal expuesta por Robertson como la progresiva anteriorización del lugar de articulación en segundo lugar Mendizábal efectúa una restricción importante su sistema no sirve nada más que para los sonidos existentes en español Mendizábal no propone por ello ninguna descripción de cómo se tiene que pronunciar un sonido remitiendo la pronunciación del mismo a la lengua materna o bien a la viva voz del profesor que debe repetir varias veces el texto leído para que no se borre de los oídos de toda la impresión que en ellos hizo la viva voz del profesor si en el método de Robertson un alumno podía emprender la lectura en voz alta de un texto inglés una vez que había asociado los sonidos de su idioma con la representación numérica en el caso de Mendizábal tal grado de autonomía del alumno no existe y debe de contar con la viva voz del maestro para producir los sonidos no existentes en español fundamentalmente la o mula y la mía en Robertson los alumnos franceses podían adquirir una pronunciación inglesa aproximada en Mendizábal en función del modelo de la viva voz del maestro y en función de las actitudes políticas de los alumnos estos adquirían una corrección fonética más o menos aproximada puesto que no hace ninguna aclaración de tipo articulatorio yo pienso que probablemente no lo sabía este de la articulación en ambos casos y con sus diferencias tanto en Robertson como en Mendizábal hay una serie de semejanzas el objetivo el objetivo central reside en enseñar a leer a los alumnos textos del idioma extranjero y de un modo diferente al practicado habitualmente en la época eliminando la memorización interminable de las listas de reglas que proponían en la época las gramáticas del francés Mendizábal mantiene sin embargo los textos literarios como base de los ejercicios de lectura y traducción al contrario que Robertson que compone versiones fáciles o aligeradas de los textos literarios como utiliza Mendizábal de modo concreto la tabla de pronunciación mediante los múnicos en el curso en la obra en el manual este de 46 propone una serie de procedimientos de gestión de la clase a lo largo de las primeras lecciones guiando paso a paso el quehacer del profesor la novedad del sistema imponía posiblemente una explicación detallada del mismo y él lo hace para los que quisieran utilizar su método asigna un número a cada alumno que debe conservar todo el curso efectuando sorteos para determinar que alumno empieza la lectura y quienes intervienen a continuación esto lo hacía también Robertson él dice la suerte designa los tres primeros discípulos que deron que se tira y para que no se borre de los oídos vuelve este a leer sacándose otros tres números no voy a decir todas las cifras en cada una de las fases o partes de cada lección introduce explicaciones sobre la manera de proceder del profesor después de escrito el trozo en francés precedente lo numera el profesor y lo lee en voz alta pronunciando con claridad todas las palabras una por una una vez expuesto todas las reglas de pronunciación me gritaba no recuerda de nuevo los ejercicios que el alumno debe realizar y es muy curioso porque dice después de explicadas estas reglas debe el profesor ejercitar a la clase con palabras diferentes de las que se han visto hasta ahora y dice cuando las vea ya comprendidas y aplicadas por clase sin titubear exigirá el verbo lo puse por escrito y lo hará conjugar de memoria diciendo cada persona en español de esta forma es decir el profesor dice el número 11 yo duermo y el número 11 contesta yekus el número 9 tú duermes y eso lo pone bien explicado y el número 9 contesta yekus y así lo va lo va en la segunda edición en la segunda esto se ha mantenido hasta hace poco tiempo de una manera un poco cuando se colocaban ahí el 5 tal cosa los ríos de España y tú contestabas más o menos es el que yo necesitaba con variantes ahora ya es una manera más moderna la segunda edición de 1860 que no no tengo tiempo para ponerla entero y ya lo veréis en la publicación lleva por título gramática francesa según el método práctico teórico de de Mendizaba esta es la tabla de sonidos que aparece ya en 1980 y que tiene muchas variaciones porque este libro ya si es un manual el otro yo creo que es que es sus apuntitos que los tenía ahí puesto y que los iba rebastando y dice tienes que hacer esto y tienes que hacerlo otro y aquí a ver si esto me sale aquí aparece que lo veis un poco mejor entonces pone signos accidentales y ya es algo más elaborado y pone la manera de utilizar también la la tabla ¿de acuerdo? una vez expuesto en el tabla voy a a de la borde y entonces en dos dos obras una que utiliza con multiciel y otra que utiliza con que firma el solo con R.E.L. R.E. Leandro que tampoco es muy difícil conseguir la la biografía de estos profesores Leandro de la borde era doctor en medicina antes de ejercer como profesor él lo pone en su texto en la edición del 59 no era en principio nuestra profesión nuestra profesión la de un literato sino la de doctor en medicina no sé por qué se cambiaría pero en fin multiciel había sido un profesor de lengua francesa en la universidad de Osborne y es autor igualmente de varios libros de lengua inglesa y editan conjuntamente en el 51 el novísimo curso práctico analítico teórico etcétera de la lengua francesa en el prefacio afirman que después de un largo periodo de experiencia en la enseñanza del francés más de 15 años ofrecen a los españoles este trabajo consensudamente elaborado y lo acogerán con la convicción de ser este un nuevo arte de aprender el idioma francés aquí no citan a Robertson ni nada caracterizan su método de fácil sencillo breve completo y filosófico en la edición del 55 es firmada únicamente por de la voz sin que podamos establecer las razones del fin de esta colaboración el cuadro de signos que lo tenéis aquí este desde la voz podemos observar que tal cuadro reproduce prácticamente en su integridad la tabla de mentizaba por eso os le he puesto sin señalar su procedencia por supuesto como era habitual en la época no nos detendríamos por tanto en comentar el tratamiento de la voz de tal tabla es similar si os dais cuenta aparece también lo mismo utilizando sin embargo el texto no de mentizaba sino en el que aparece a ver si está en el de Robertson pero traducido es decir este es el que os he puesto anteriormente lo traduce y lo pone sin que aparezca tampoco ninguna mención al dicho autor indudablemente como el mentizaba el apoyo de la vida del profesor es aconsejada si bien su existencia en esta cuestión es menor él dice comenzando la lección por la lectura por parte del profesor ellos dicen siendo el oído de este ejercicio acostumbrar el oído después de ejercitar la vista será sobre manera provechoso el auxilio de un maestro que pronuncie las palabras francesas a medida que se vaya introduciendo a diferencia de la obra de mentizaba el curso de Monticelli de la Borde contiene una segunda parte está dividido en dos partes que llaman divisiones la segunda división en la segunda división recoge un compendio de la gramática francesa incluida la pronunciación en esta parte se introduce a lo largo de las primeras lecciones y posee un formato tradicional la primera división y la segunda división y en la segunda división aparece el cuadro este de las consonantes sobrepuestas para que lo para que lo para que lo veas en esta parte se introduce a lo largo de los primeros y posee un formato tradicional las consonantes hay seis vocales en francés que son a, e, i, o, u, y, griega las cuales sonan por sí solas como en castellano a excepción de la ö y la ü que necesitan explicación y la viva voz la ö acentuada varía de sonido conforme al acento que lleva y se divide en e cerrada e abierta e muda y es semimunda la primera se llama cerrada porque se pronuncia con los labios cerrados lleva el acento que se lleva de derecha a izquierda o sea acento agudo y pone el ejemplo te medite el acento de la segunda es de izquierda a derecha o sea acento grave y se denomina abierta porque su pronunciación debe efectuarse con la boca abierta por ejemplo dice cólera en cuanto a las obras firmadas únicamente por no voy a seguir porque me parece que me estoy pasando ya en cuanto a las obras firmadas únicamente por de la roja suponen una continuación de método sin grandes novedades excepto la ampliación de las lecciones a 70 y posteriormente a 80 que hacen corresponder con otras tantas jornadas de 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 trabajo esta es de la orden en su obra novísimo arte teórico práctico en 80 días nos ofrece debamos destacar que reclama se reclama explícitamente de los aquí sí de los métodos de Robertson y Orentor inspirándose en ambos autores tanto en los preceptos generales reproducción de la especie variación de la forma etcétera como en la estructuración de cada lección de su manual y pone las siguientes partes en el manual una breve regla de pronunciación pero interesante un párrafo textual una traducción literal del texto una traducción libre una traducción alternativa conversación una regla de sintaxis un ejercicio sintético terminamos las lecciones resumiendo en español cuanto en ella hemos estudiado y de dos en dos lecciones hemos dispuesto unos ejercicios de lectura esto es lo que aparece en el 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 cada lección setenta o bien ochenta correspondiente a cada cada día de trabajo como hemos dicho en las en las fases siguientes presentación de una regla de pronunciación trozos selectos en francés traducción literal traducción libre alternativa etcétera y cada dos lecciones como hemos dicho anteriormente un texto de lectura complementaria de la borde quiere garantizar la enseñanza de francés entre 60 70 80 días y para ello quiere eliminar la complejidad de la enseñanza saber hablar escribir y pronunciar correctamente un idioma la pronunciación bajo una serie de signos numéricos que ayudan a recordar la pronunciación en ausencia del profesor en cuanto a la enseñanza de la de la de la pronunciación el cuadro de signos con los cuales representa los valores de las diferentes letras del alfabeto reproduce con alguna ligera variante la 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 tabla de multifiel y de ay este no me va de los sonidos bueno como como conclusión os quería enseñar este pero este no me no funciona vale como conclusión lo tenéis aquí de todas las maneras porque es prácticamente el mismo como conclusión podemos decir del análisis de las obras anteriores podemos extraer una serie de características comunes así como unos comentarios refiriéndolos únicamente a la enseñanza de la pronunciación el sistema de estos autores se basa en la eliminación de las reglas de pronunciación mediante la composición de una tabla de correspondencia entre los sonidos y las cifras fáciles de adquirir el sistema de representación numérica es imperfecto en los tres casos en Robertson se representan los sonidos del francés no del inglés en Mendizábal y Montrifiel y de labor de los sonidos del francés son representados pero se exige la viva voz del profesor para todos aquellos sonidos específicos sin que se facilite ningún criterio articulatorio o auditivo para su pronunciación efectiva y la correspondencia entre números y sonidos se efectúa a partir de un texto escrito que los alumnos traducen para conseguir su comprensión la pronunciación y la comprensión está por lo tanto separada únicamente podemos lamentar como comentario personal que las explicaciones acerca de la configuración de los órganos de articulación para los diferentes sonidos vocales y consonantes expuestas por Robertson no hayan sido recogidas en las adaptaciones de Mendizábal y de la Borde pues pensamos que constituyen un progreso en la aprehensión del fonetismo para la época a pesar de tales deficiencias notables el proceso metodológico supone una profunda transformación del modo de hacer tradicional pueden distinguirse así dos grandes fases en cada lección una práctica porque las lecciones empiezan por un texto de lectura numerado el profesor lee el texto los alumnos lo repiten varias veces unos tras otros corrigiendo el profesor los defectos en la lectura en fases sucesivas los alumnos lo traducen según las diferentes modalidades responden a preguntas aprenden alguna regla de morfología o de sintaxis etcétera y una fase teórica bien diferenciada en Mendizábal y de la Borde y mezclada diferenciada en Mendizábal y de la Borde en la edición de la Borde y Nutri Fiel del 51 y mezclada en la edición de la Borde del 59 con la fase práctica por lo que puede caracterizarse tal sistema como un método práctico teórico que habíamos empezado aquí y ya terminado no sé si me ha pasado o que me ha pasado gracias